¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Mega rampa Este coche por detrás parece un avión, eh Sale el helón, este nunca se lo había puesto a low touch y es espectacular Bueno chicos, mega rampa de las que me gustan Con un maravilloso y fantástico Con una maravillosa y fantástica mega rampa de carreteritas, amigos Bueno, pues eso, una mega rampa de carreteritas, amigos Como podemos observar, empezamos un poco regular O sea, sí que es cierto que hemos empezado de la mejor manera posible Pero tranquilidad, porque estas carreras se me dan muy bien, amigos Y es cierto, o sea No, no, estas carreras se me... Esto está ganado, chicos, de verdad lo digo, eh O sea, no os preocupéis, hemos empezado mal Vale, lo apuntamos en la libretilla Pero apuntad también en la libretilla que esto está ganado Vale, sí que es cierto que se me ha liado, eh Se me ha liado, se me ha liado, chicos Se me ha liado, voy a petar Vale, se me ha liado un poco Se me ha liado un poco, se me ha liado un poco Soy consciente de ello, soy consciente Vale Hasta ahí estamos todos de acuerdo Se me ha liado un poco, pero no pasa nada Porque... Vale, volvemos a retomar el ritmo Buah, estas mega rampas me flipan, tío Y ya de verdad, cochecito, hijo mío Vamos a ver Hermano, pues... Bueno, como yo me caiga aquí Vale, vale, menos mal Chicos, mi coche está borracho Mi coche está borracho Mi coche está borracho Así de claro te lo digo, eh Que me hago con mi saliva No tiene sentido, tío De verdad, no tiene sentido ¿Por qué el coche coge la rampa Pero cuando coge la rampa Se tropieza con algo que no hay en la rampa? No lo entiendo No lo comprendo, tío Te lo juro, eh En fin, amigos La vida es durota Eh... Vale Son 30 puntos de control Llevamos 3 Vamos novenos Y el primero lo tenemos a 26 segundos Según el GTA 26 segundos Según el GTA Ojo al juego de palabras Tampoco ha sido tan impresionante En verdad Al haberlo dicho rápido Parecía impresionante Pero en verdad No ha sido para tanto Eh... Si pillo esto rápido Vale, vale, vale No hay que reaparecer Oh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Me gusta, amigos Me gusta, amigos Vale, me gusta mucho esto, tío Oh, qué buena Pero no tengo turbo Pero ¿por qué no se me regenera? Nah, tío, de verdad Ya está Llegó la hora de hacer caca, chicos Nah, no se regenera El turbo ¿Me habéis entendido? No se me regenera el turbo, tío ¿Qué pasa? Nah, ahí me caeré Y no se me regenerará Impresión Bueno, espérate Bueno, espectacular El... Espectacular El... 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 De esto de... De skate Que acabo de hacer por ahí Pero con el coche, ¿sabes? Claro, lo que hacen los skaters Esto de... Subirse por una barrita Y caerse Pues acabo de hacer lo mismo Pero con un coche Vale, chicos Cuarta posición Dale, turbito Vale Quinta posición, amigos No sé por qué Iba cuarto Y de repente quinto Mirará voy cuarto otra vez No entiendo por qué Creo que ha adelantado a este hombre Efectivamente Eh... Perdón Vale, no entiendo por qué De repente un tomate gigante Se ha reventado ahí La verdad Eh... Siete puntos de 30 Al primero se llama Elisamu A ver, Elisamu, hijo Elisamu Vale Vale Está bajando ahora mismo Por la mega rampa Es ese que está ahí Con el liberator Vale De verdad, chicos Mira, mando desde aquí Un comunicado, ¿vale? A toda la prensa Y es que dejo Dejo YouTube Y dejo Twitch ¿Vale? Ya está, tío Tenía que decirlo, chicos Ya lo he dicho Menos mal Pues nada Hasta aquí Mi época en YouTube Y Twitch Adiós Imagínate que pago la Play Y me voy para siempre Si algún día Me voy de YouTube Y de Twitch De verdad, tío Que sepáis que lo haré así En plan Diré Estaré en medio de una carrera O algo Y diré Bueno, chicos Tengo algo que comentaros Me voy a ir de YouTube Y de Twitch Y apajaré la Play Y se acabará Y ese será mi último vídeo De mi canal Y mi último directo, tío Sería gracioso, ¿no? Hombre, sería gracioso Pero también te digo Que estaría un poco feo Vale ¿Qué estaba diciendo yo, tío? Ah, sí, sí Lo del comunicado, claro Qué cojones Quería mandar un comunicado A A los creadores de carreras Chavales Yo, de verdad Máximo respeto Hacia vuestro trabajo Sin vosotros Sin vosotros GTA no sería lo que es Porque las creaciones De carreras Y de actividades Y tal Es lo que hace Bueno, tío De verdad Yo es Vamos a ver Creadores de carreras ¿A quién se le ocurre Ponerme un Liberator, eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Os reviento? ¿Te imaginas? No, a ver Creadores de carreras De verdad Os respeto Soy los mejores del mundo GTA no sería nada Sin vosotros Pero por favor Los Liberators Las Mega Rampas ¿Entendéis esta cara? En plan Que vosotros A ver Que hagáis lo que os salga De los huevos Que eso está claro, eh De verdad O sea, si queréis poner Liberitos en todas Las Mega Rampas A partir de ahora Simplemente porque A mí no me gustan Lo veo genial Porque vosotros sois Los dueños de vuestras carreras Es así Pero los Liberitos En la Mega Rampas No, chicos ¿Qué opináis, chicos? Los de los Liberitos En la Mega Rampas ¿No? Es como ¿A que sí? Es como Es como comerse Un filete empanado Yo qué sé Con Con pelotazo ¿Sabes? O como comerse Un yogur con cebolla ¿Sabes? Te lo puedes comer Es comida Vale, te va a alimentar Te va a alimentar Pero Está feo, ¿no? Está feillo Por lo mismo, tío Esto es que los Liberitos Es un vehículo Que no está hecho Es el único vehículo En realidad de GTA Que no está hecho Para la Mega Rampas Porque es un vehículo Que tiene como Un máximo de velocidad Visto, no se embala, tío Y se que ha clavado Es como, no sé Sinceramente, a ver Hablando, claro Me entran ganas De cagarle en el pecho Al Liberito La verdad O sea, me entran Bastante ganas Entonces, claro Me gustaría Que no hubiera Liberito En la Mega Rampas Pero oye Que los cadereagos Lo que le salga de los huevos Eso está clarísimo, ¿sabes? Vamos, chicos Pues voy a estar Vamos fatal O sea, vamos fatal Pero porque he petado Porque tengo una mala suerte Increíble Pero nada ¿Qué le vamos a hacer, chicos? La vida es durita La vida es durita Vale, el primero A un minuto y 46 segundos De verdad El primero puede irse A su cuarto Uy, va a decir una locura Puede irse al cuarto de baño A hacer caca Y volver Que va a seguir primero, ¿sabes? En fin Pues nada, chicos Bueno, a 1.21 pone ahora Vale, algo es algo A 1.21 Poco a poco Se va quedando más O sea, va estando más cerca ¿Por qué os reís, chicos? No, no No me refería a eso Con lo de que se fuera a su cuarto A... No me refería a eso, chicos Yo me refería a irse a su cuarto A estudiar Y le he dicho Ah, qué broma más fea O sea, más... ¿Sabes? No voy a recordarle a mis chavales Estudiar, ¿sabes? Ahora Vale, sí Sí, sí Iba a decirlo Por lo que todos estáis riendo Iba a decirlo Iba a decirlo La verdad Iba a decirlo Tío, no sé Se me ha ocurrido No sé, tío Se me ha ocurrido Iba a decir que el chaval Iba a ir a su cuarto Pues a eso A eso A lo que todo el mundo está diciendo Ya está, tío Vale, ya está Yo lo he dicho Iba a decir eso Ya está Iba a decir eso Ya está No hay problema, no No hay ningún tipo de problema Eh, bueno, chicos Voy fatal Voy fatal Voy fatal Soy tonto Soy tonto Soy tonto No sé jugar a este juego Ay Es que me ponéis un poco nervioso, chavales De verdad Me ponéis un poquito tenso Sinceramente Me ponéis un poco De los nervios A ver La parte positiva De lo que está pasando Es que Eh Vale, no hay parte positiva La verdad O sea, no hay parte positiva He intentado buscar el lado positivo A la vida ahora mismo Pero es que no hay ahora mismo Eh, chicos De verdad No puedo bajar con este vehículo De verdad No puedo Porque me caigo de boca ¿Entiendes, creador? O sea, le estoy dando hoy Una a los creadores De verdad Los he ¿Os acordáis El tío que salió volando El otro día Por delante mía En una mega rampa? Le podría haber pasado algo Como lo que me acaba de pasar a mí Que llevar un vehículo así Que alguien lo reventara Y que saliera él volando ¿Sabes? Es que todavía me pregunto Cómo ese hombre apareció Por delante mía volando ¿Sabes? Puede que le pasara algo así ¿Sabes? ¿Qué estaba diciendo yo, tío? No me acuerdo, tío No me acuerdo Tengo memoria de pez Lo siento Por eso, chicos Vamos a intentar Llegar Pero Joder, tío De verdad Otra Vale, no, buena, 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 buena Bacano, 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 bacano Bacanito, bacanito, bacanito Bacanito, bacanito, bacanito Bacanito Bacanito, bacanito, bacanito Bacanito No es bacano No es bacano No es bacano No No es fachero este salto, ¿eh? No es muy fachero, chicos No está siendo fachero No está siendo fachero No está siendo fachero Clava, clava el coche Clava el coche No está siendo fachero Vale, es facherito, es facherito, es facherito Vale Vale, bastante facherito No, no es facherito Vale, es facherito, es facherito, es facherito Es facherito, es facherito Bacano, 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 bacanito Bacanito, bacano, bacano, bacano No te vayas a desvacanear En el último momento, eh Vale, bacano, bacano Menos mal que no se me ha desvacaneado, eh Vale, es esta posición La verdad es que bajar con ese vehículo En fin Bajar con ese vehículo Es más difícil de comerte un yogur con un tenedor Ay 15 puntos de 30, amigos Va la cosa bien Va la cosa bien, amigos, sexta posición Tranquilidad, va la cosa bien El primero está a dos minutos, no va la cosa tan bien Ahora que me estoy dando cuenta Dos minutos, chicos, dos minutos De verdad Dos minutos, de verdad Dos minutos, tío, hermanos ¿Cómo han podido Pasarse tan rápido la zona Del cortacepe, tío? ¿Cómo lo hacéis? De verdad Creo que la gente Hostia, hermano Me ha asustado en la notificación, eh Bueno Bueno, amigos, nada Me estoy... Bueno, impresionante Impresionante No me quiero imaginar Lo que estoy haciendo dentro del coche Para que salga todo este humo La verdad No me lo quiero ni imaginar, chicos Mejor no voy a decir nada De lo que puedo estar haciendo Porque, madre mía Impresionante, eh Nada Está ahí dentro Yo que sé, chicos Ahí dentro hay una fiesta privada De Anuel Ahí dentro hay una fiesta privada De Anuel Con Yengo Flow Y con... Oh Eh... Nada, chicos Que no, que no Que no pillamos a los primeros Que no pillamos a los primeros Ni aunque nos paguen, loco Ni aunque nos paguen dinero Madre mía, de verdad Nah, es que no Es que tú te crees que yo voy a bajar Hasta abajo Haciendo estos movimientos, tío Hermano Pero si parece que estoy en el programa de fama Bailar En vez de jugando una mega rampa De verdad Madre mía Y es que lo peor de todo Es que el primero ya se ha pasado todo esto Y es como, tío, de verdad Eh... Que hazme desayunado, loco No sé Te has metido en Benalcolacao En vez de tomártelo en un vasito, tío Te lo has inyectado, ¿no? Es que no tiene sentido, tío En fin Nada, tío Otra vez para el hoyo, loco Para el pozo Para el pozo de nuevo, amigos Vale, vale, vale Te lo compro, te lo compro, te lo compro Vale, quinta posición, eh Poca broma Cuarta posición Poquísima broma La madre que te parió Bueno, en verdad me viene bien ¡No! Pero cazo un turbo ahí ¡Pero cazo un turbo aquí! Nah, se me caen los huevos Se me cayó el huevo Espectacular, de verdad Más o menos cuento Que me habré roto ya siete huesos Desde que... Desde que estoy cayendo, eh Vale, 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 vale Yo, es que estoy bajando Haciendo la croqueta De verdad Se puede dar más pena, chicos De verdad, tío Nada, soy una croqueta, chicos Ya está Soy una croqueta Soy una croqueta de jamón Mira Sí, qué rico Mira, y de repente cuando... Nada, soy una croqueta Soy una croqueta, chicos Confirmado Soy una croqueta de jamón Soy una croqueta de jamón Ya está, tío Soy una croqueta de jamón Allá que voy Mmm, qué rica que estoy Mmm, venga, sí Bueno, me ha metido el... En fin En fin Se han apareado los dos camiones Dejémoslo ahí Se han apareado, chicos En un momento se han apareado, eh Vale Una croqueta, hermanos Una croqueta, eh O sea, toda la megarramba Bajando como si fuera Una croqueta, loco Mira cómo estoy Es que tengo... Mira, si me han ondulado Las zonas del camión Tengo forma de croqueta Espectacular, espectacular, espectacular De verdad Me quedo sin palabras 19 puntos de 30, amigos Eh... Eh... El primero a 3 minutos O sea, ya el primero... Ya el primero va camino De poder, eh Construirse una casa Terminarla Y seguir jugando la carrera Y ganarme, ¿vale? O sea Yo de verdad Que es que se me caen los huevos Grande El señor que acaba de regalar 5 suscripciones Ahora os agradeceré a todos, amigos De verdad A todos los que habéis suscrito Y demás Y de verdad, chicos Yo... No sé ¿Qué? Ah, vale Justo, qué susto Vale, hombre Menos mal un vehículo normal Chicos Bueno, y tampoco tan normal Porque ya sabéis que este está un poco bugueado El coste de policía Pero bueno Vale 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 Ese avión ¿Por qué no? Bueno, el avión El avión se queda suspendido del aire Vale, vale, chicos Uy, qué bien bajar Nada, tío Se tiene que buguear siempre un poco Porque si no El juego no está contento, tío Vale, 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 vale Ah, chicos Tengo una pregunta para vosotros Tengo una pregunta para vosotros De verdad, de verdad ¡No! Tengo una pregunta, chicos Tengo una pregunta para vosotros De verdad Es una cuestión, ¿vale? Que no sé exactamente Son típicas cuestiones que no tienen respuesta Porque son cosas que Que no se saben muy bien, ¿sabes? No están muy bien estipuladas en la vida Vale, os comento, ¿vale? Eh, tengo Se llama pasarse la mega rampa con Flow, ¿vale? Eh, tenía yo en mi nueva casa Una Un par de cañitas de chocolate ¿Sabes? Un par de estas Cañitas de chocolate de estas Que te vienen en un paquete ¿Sabéis, no? Allí en un armario Un poco abandonado, ¿vale? Bien Llega el momento hoy En el cual las veo Y digo, mmm Cañitas Perfecto Bien Voy a por las cañitas Y digo, vaya Vaya Caducadas El 2 de noviembre Caducadas el 2 de noviembre, ¿vale? Estamos a día 24 La pregunta es simple Eh, si me las como, me cago ¿Me puede pasar algo peor que cagarme? ¿Qué pasa? ¿Puedo comérmelas? ¿No me las puedo comer? ¿Qué pasa, chicos? Contadme, por favor Necesito saber si me puedo comer una comida Con 20 días de caducación De caducación, ¿sabes? A ver, yo las he mirado Las he analizado Porque obviamente Me las he traído de mi casa Aquí a esta otra casa, ¿sabes? Sí, sí, sí Sacrificala Los cojones Bueno, espérate ¿Cómo me estoy pasando la mega rampa Mientras leo el chat? Espectacular Sí, pero, pero Pero ve al baño ¿Cómo? Hermano, ¿pero qué quieres? Que me las coma Mientras estoy en el baño sentado Diarrea Mientras no huela feo Entra Me gusta esa frase, amigo O sea, tú sabes Tampoco me gusta tanto Eh Cómetela Dani Te vas a intoxicar Bueno, chicos, de verdad Es que no me puedo fiar de vosotros Hay gente diciéndome Diciéndome que me espere Tres meses más Y me las coma dentro de tres meses Que no pasa nada Y hay gente diciéndome Que me voy a morir A los tres minutos, tío A ver Un punto intermedio, tío No sé Es que, hermano Sorteala Sorteala, tío Si estaban cerradas Sí, sí, sí Estaban cerradas A ver, yo creo que con 20 días No Yo creo que me puedo comer las cañitas ¿Verdad, chicos? ¿Qué opináis? Yo creo que las cañitas Las cañitas van a caer a la por la noche ¿Verdad? Yo creo que van a caer Yo creo que van a caer, eh, chicos Van a caer Van a caer Van a caer, amigo Total El hospital tampoco me queda tan lejos de mi casa O sea Tengo que subir simplemente una cuecha Y ya está ahí el hospital Tampoco hay problema Vale, chicos Poca broma en tercera posición, eh ¡Ay! Hostia, qué guantazo Me estoy metiendo ¡Uy! Perfecto Vamos Más falso Y no, no, no No nacemos ninguno aquí ¿Sabes? Hermano, pero porque hay un tío subiendo la rampa Hermano, eh A ver No sé si te has enterado Pero hay que bajar ¿Sabes? Bajar la rampa De eso se trata la mega rampa De bajarlas Bajarlas No subidlas, bro Subidlas, bro Subidlas, no Vale 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 Vale, bacano Nada, espectacular De verdad La gente está borracha La gente está borracha, chicos ¡Uy! La gente subiendo la mega rampa Yo de verdad Yo no entiendo nada Te lo juro, eh La gente no 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 tiene mucho sentido Las cosas que hacen Callado, amigos Callado Cerramos la boquita Cerramos la boquita Y ya está, tío Y aquí no ha pasado nada Cerramos la boquita, chicos Cerramos la boquita De verdad Y aquí no ha pasado Absolutamente nada, chicos Ya sabéis, chicos No, no No hay que hablar antes de tiempo No hay que hablar antes de tiempo No hay que juzgar a la gente, chicos No hay que juzgar a la gente, amigos De verdad O sea, eso es así Eso es así O sea, porque tú puedes ver a alguien robando En una tienda, ¿sabes? Y a lo mejor Tú vas a decir Tú ves a dos personas robando Y tú vas a pensar que esas dos personas son malas Pero a lo mejor uno está robando Para comprarse un móvil Y otro está robando Porque tiene que darle de comer a su hijo Y no tiene dinero, ¿sabes? Entonces son diferentes Está mal Está mal, pero claro ¿Está mal que la gente suba la rampa? Sí Pero claro Está mal Hasta que en verdad Tiene que hacerlo Bueno, de repente el suscriptor decide quedarse a dormir En mi coche, ¿sabes? O sea Fantástico En fin, amigos Yo creo que en verdad Ostras, qué buena el turbo Qué buena, qué buena Sigue, sigue, sigue Manito, sigue Bueno, y esta modita De poner ahora Que haya que subir las mega rampas Para terminar la carrera, tío Ostras, en verdad Bueno, vamos, cuarto Tú imagínate O sea, que llego a ir Primero y tengo al segundo pegado A lo nervioso Que nos habríamos puesto ¿Sabes? Ostras, imagínate Mira el Krieger, ¿eh? El Krieger lo rápido que va Claro, es que Para subir esto Hay coches que funcionan mejor que otros Porque hay coches que tienen la marcha primera más corta Otros más larga Otros tienen más potencia de aceleración Otros menos, ¿sabes? Entonces los que tengan más potencia de aceleración Pues ganan aquí, ¿sabes? En fin, amigos Vamos a quedar cuartos Una pena Y hoy vamos a quedar tercero, ¿eh? Pero el Krieger me ha adelantado por eso Porque se le da mejor Esta zona, tío Vamos Hablando de zona Me reporto en tu zona cada día más culona, ¿sabes? O sea, eso es importante que lo tengáis en cuenta Vamos Vamos Es que no pillo nada Pillo ya el tercero, es imposible Si es que ya ha llegado, tío Si es que el Krieger, madre mía Empezó a subir eso Que madre de Dios, santísimo, ¿sabes? Pues nada, amigos Cuarta posición Se ha intentado Lo hemos pasado bien Lo hemos pasado bacanito Habría molado muchísimo Que ese camión me reventara Y me tirara para abajo otra vez del todo, ¿sabes? Pero menos mal que me ha pasado, amigos Vamos Sí Vamos ¿Perdón? Ah, vale O sea Vale, perfecto Perfecto Claro La rampa para arriba Voy súper lento Aquí me paso Perfecto, tío Gracias De verdad, muchas gracias Os lo agradezco muchísimo, creadores de la carrera No, en serio A los creadores les mando un abrazo Porque la verdad es que la carrera me ha flipado Está muy guapa, tío Vamos Por favor Por favor Clavamos capo, clavamos capo Vale, me hace falta Bueno, amigos Ha estado bacana Ha estado bacana la carrera, tengo que decirlo Hemos perdido, pero ha estado bacana Ha estado bacanita Líderas de la carrera Quero